Música 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 Ay que mare no hay cuesta, na que mare no toca, a no mue deñabaquilla, Más que matigamos de Na mueren de mahoa Más que matigamos de Na mueren de taqueros Que ahora no viste acá Más que matigamos de Na mueren de mahoa Más que matigamos de Na mueren de taqueros Na mueren de taqueros Que ahora no viste acá Aguacuagabuja Márea marutana Más que matigamos de Ná mueren de mahoa Más que matigamos de Na mueren de mahoa Más que matigamos de Na mueren de taqueros Que ahora no habéis de acá No habéis de acá No habéis de acá